Antes de empezar, pequeño momento spam, os voy a dejar en la descripción la publicación de la guía del Final Boss Escaror del foro oficial de Ned Marble. Si os pasáis por ahí y le dais al botón de Me Encanta, el muñeco de Ned Marble que tiene los corazoncitos en los ojos, de verdad que me ayudáis un montón. Con suerte y con vuestro apoyo voy a poder ganar hasta un máximo de 100 diamantes y la verdad es que me haría muchísima ilusión y obviamente me vendría muy pero que muy bien porque me he quedado prácticamente a cero después de este... Bueno, prácticamente a cero no, pero bueno, me he gastado dinerito en el banner de Demon Meliodas Modo Asalto, así que por favor, si os gusta mi contenido no cuesta absolutamente nada, solo tenéis que entrar al enlace que tenéis en la descripción y darle un Me Encanta a la publicación. Así que nada más, empieza el vídeo. Hasta ahora. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Theory Crafting. En el vídeo de hoy vamos a explicar cuáles son los mejores amigos del nuevo Demon Meliodas Modo Asalto y por qué son sus mejores amigos. Este tipo de vídeos la verdad es que me llaman muchísimo la atención y no solo hacerlos porque la verdad es que hasta el momento no había salido ningún personaje que sinergizase también entre ellos en un equipo en conjunto y de verdad que me llama muchísimo la atención y en este vídeo explicaremos, insisto, por qué funciona tan bien y también alternativas a cambios posibles que podamos utilizar para llevar a este pies de pato a su máximo exponente. Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos, por favor dejádmelo en los comentarios, dadle un pedazo de like, si vio muchísimo apoyo en este vídeo, es posible que traiga este tipo de análisis con otro tipo de equipos que también me parezcan interesantes. No os voy a mentir, como este no me parece ninguno, yo creo que está súper súper chulo y de verdad que los engranajes del equipo funcionan increíblemente bien. Así que sin más, insisto, igualmente si os gusta este tipo de vídeos, por favor apoyadnos con un like, suscribíos en el canal si no lo estáis y también compartid el vídeo con vuestros amigos. Primero, vamos a explicar el equipo, cuáles son las unidades que lo implementan y, importante, lo vamos a probar, e importante, mejor dicho, lo vamos a probar en el PvP. ¿Cuál es el problema? Que no estaba preparado para esto, yo ya me había, de verdad, que me había quitado de la cabeza el hecho de, va, voy a sumonear a Demon Meliodas Modasalto, yo estaba clarísimo, clarísimo, tenía clarísimo que no iba a ocurrir, pero al final ocurrió y aquí lo tenemos, el equipo de Demon Meliodas Modasalto, yo creo que esta es la mejor versión de este equipito, insisto, ahora veremos las alternativas que podemos implementar. Pero básicamente, como veréis, estoy en Campeón 5, esta semana me he estado estampando porque literalmente solo he entrado a hacer la diaria y me he salido, aunque tengo que ponerme a darle caña. Y básicamente, como veréis, tengo a Drole con 2 estrellas de Supera Winky y luego a Meláscula con 3 estrellas de Supera Winky. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no está ni de lejos en su momento óptimo este equipo. También es importante mencionar que Meláscula la tengo 4 de 6, si no recuerdo mal, 2 de 6 y por qué, no, never mind. Y que también Drole lo tengo 1 de 6. Estoy pochísimo, gente, estoy muy pero que muy pocho. Sin embargo, nuestro querido amigo Celdris sí que lo llevamos 5 de 6, también importante, es una carta también muy pero que muy chula a tener en cuenta para este equipito. Y por último, Demon Meliodas Modasalto lo tengo 1 de 6. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no estamos en la mejor de las situaciones. Obviamente, pues bueno, si pudiese llevar el equipo de Scanner de One, donde llevo cartas que están 6 de 6, alguna de ellas 3 de 6, etc, etc, etc. Pues yo creo que voy a sacar más CC y en muchas situaciones mejor rendimiento porque bueno, tengo mayor nivel de ulti y en general me puedo defender mejor. Pero quiero probar este equipo, quiero explicaros por qué funciona bien y de momento estas son las características con las que lo llevo. Más adelante, ya os digo yo que os traeré más vídeos jugando este equipo y veréis que es una auténtica bestia. Primero, importante, la pieza fundamental del equipo, Demon Meliodas Modasalto, también explicaré un poquito cómo funciona su pasiva para que tengáis en cuenta, aunque bueno, ya lo expliqué en el vídeo de novedades, para que tengáis en cuenta cómo funciona. Pero básicamente, como sabréis, este personaje se buffa cada vez que nuestros aliados reciben daño. Limitado un total de 5 veces, pero bueno, se buffa cada vez que nuestros aliados reciben daño. Con lo cual, esta es la pieza fundamental del equipo y la razón por la que llevamos la segunda unidad, que podría ser sustituida por una unidad que os hablaré dentro de muy, muy, muy poquito. Esta unidad es nada más y nada menos que Drole y su mandamiento. Yo creo que Drole es superior a la otra unidad de la que os mencionaré un poquito más adelante, simple y llanamente por su mandamiento. Y es que en PvP lo que hace es aplicar un efecto de un buffo de un 30% de resistencia durante 3 turnos. Esto aquí quiere decir que es un buffo más y al tener un buffo más de momeliodas moda salto va a pegar más fuerte con su segunda skill, la skill que tiene el amplifying. Con lo cual, pues bueno, sinergizan muy pero que muy bien y el hecho de tener un taunt hace que este Drole vaya a aguantar bastantes turnos y podamos pegar de free, no de free exactamente, pero que podamos pegar bastante libres con nuestro querido amigo de momeliodas modo pato. Así que bueno, una carta increíblemente buena. Luego tendríamos esta carta por aquí que también está bastante decente, que nos va a permitir controlar un poquito al rival en el caso de que la tiremos en plata y en oro. Ya sabéis, una petrificación de las más normales. Y luego tendríamos por aquí un daño de área y punto. No hay mucho más que mencionar, es una carta que bueno, acompaña bastante bien. Por último, su pasiva aumenta un 3% el ataque de todos los aliados por cada ventaja aplicada sobre el héroe. Recordad que este personaje, pues bueno, se va a buffar bastante con esto y también con su propio mandamiento. Con lo cual, aumentar el ataque de de momeliodas nos va a venir increíblemente bien. Luego, la carta que yo no sustituiría bajo ningún concepto sería esta de aquí, Meláscula. Me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no sustituiría a este personaje por nada del mundo? Simple y llanamente por su pasiva. En el caso de que esto salga perfectamente bien, Dro le va a estar en el campo muchísimos turnos. Y ya os digo yo que con sus taunts y cosas del estilo, la verdad es que va a dar muchísimo por culo. Obviamente estaremos indefensos contra setups de área, pero la única setup de área que podemos encontrar a día de hoy medianamente viable es la propia del demo miliodas moda asalto. Y el escanor de One se basa en prácticamente hacer daño unitarget, por no decir totalmente en hacer daño unitarget. Así que no tenéis que preocuparos por ello. Yo llevaría esta Meláscula sin ningún tipo de problema porque revive a uno de los aliados muertos y fija sus PS en uno durante tres turnos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese personaje no va a poder morir. En el caso de que salga exactamente como a nosotros nos gustaría, matará a Dro le, se quedará a uno de vida y podremos meter otro taunt con Dro le y le seguirán pegando. Y le seguirán pegando y no serán capaces de matarlo. Así que me llama muchísimo la atención. De nuevo sinergiza muy pero que muy bien. Los daños de este personaje o lo que son las habilidades de este personaje son un poquito más indiferentes. De hecho, bueno, por lo menos yo no tengo intención o no es lo que voy buscando robar. Los pilares fundamentales del equipo a la hora de hacer daño serían tanto Meliodas como el Dro le e incluso el Celdris que veremos en cuarta posición. Pero en general, pues bueno, quizá no le estoy dando toda la importancia que debería a Meláscula en términos ofensivos. Sin embargo, una carta también muy pero que muy top. No solo la pasiva es importante, pero en general, pues bueno, yo creo que la pasiva sería lo más inteligente. Bueno, lo más inteligente, lo más interesante de este equipo. Y por último, en cuarta posición tenemos a Celdris, una unidad obviamente orientada más para el late game de la partida. Que nos va a venir muy pero que muy bien porque recordad que en su habilidad principal vamos a consumir orbes de movimiento definitivo. Esto nos va a venir muy bien, insisto, para los late game en el caso de que este Celdris tenga que salir al campo para evitar que los rivales puedan tirarnos sus ultimates. También muy pero que muy interesante. Habilidad secundaria que deshabilita las habilidades de recuperación, también útil para el late game. No hay muchas habilidades de recuperación a día de hoy por aquí. Y por último, pues la ultimate, que está bastante bien. Y que obviamente, pues cuanto más nivel de ultimate tengáis, pues mejor que mejor. Por último, su pasiva aumenta un 6% las estadísticas de los aliados por cada aliado con un mandamiento. Esto también sinergiza muy pero que muy bien con el resto de nuestros personajes. Obviamente no con Meliodas, no cuenta como un mandamiento. Pero en general, obviamente vamos a bufarnos hasta un 18%. Así que está muy pero que muy interesante. De nuevo, lo que más me gusta de este equipo también, una de las razones por las que más me mola es porque no se queda sin folle una vez tu carry principal muere. Que es lo que me suele pasar cuando jugaba el equipo de Scanner The One. Si Scanner The One moría, básicamente yo ya tenía la partida sentenciada porque el resto de mi equipo era totalmente support dedicado a que Scanner The One hiciese su función. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a probarlo con comida de CC. No tengo del todo claro con qué lo debería llevar. Pero en general, yo creo que va a salir bastante bien con comida de CC. Vamos a intentar asegurarnos esos primeros turnos para no sufrir contra los Scanner. Para intentar ponernos ese buffo, ese taunt del drole para, bueno, insisto, no sufrir esos ataques de Scanner en el Demon Meliodas. Que es, por norma general, la carta que vamos a querer que sobreviva. Así que vamos allá. Vamos con la primera partida. Es la primera partida que me juego con este equipo. Hasta ahora he estado jugando con Scanner. Y estoy hasta las narices. Me aburre un montón. Así que vamos a ver qué tal está el equipo. Vamos a ver qué tal funciona. Pero yo os digo que las sinergias entre los personajes son una locura. Y aquí nos encontramos exactamente el mismo equipo. Y vamos a intentar contrarlo. Uff, 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 uff. Vale. Importante. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Va a ser bastante improbable porque, obviamente, nos estamos enfrentando contra un mirror. Y va a hacer prácticamente lo mismo que nosotros. Lo primero que debemos hacer es meternos el Taunt. Vamos a tirar la Extinción de Espíritu. Que realmente tampoco es que sea una muy buena idea porque vamos a hacer daño en área. Con lo cual el Meliodas enemigo se va a cargar bastante. Pero lo que nos interesa realmente es que este drole reciba los siguientes ataques. Y a la hora de recibir los siguientes ataques poder uffarnos una auténtica barbaridad en el Demon Meliodas. Así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver cómo salen a partir de ahora los turnitos. Tenemos esos tres bufos en drole. Y ya veremos en los próximos turnos qué es lo que nos acaban haciendo. Así que vamos para allá. Es que imagino que hará exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí perderá el que se quede antes sin Taunt. No lo sé realmente. Vamos a verlo. Aquí veis que el Demon Meliodas se bufa. ¿Debería bufarse? ¿Por qué no se ha bufado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha bufado? ¿Me ha hecho paciencia o algo? Pues vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Me ha hecho paciencia? Tengo curiosidad. Ahí vemos el Taunt obviamente. Y vemos cómo me tiene que haber hecho paciencia. No lo entiendo. Recordad que por cada vez que nuestros aliados reciben daño, nuestro Meliodas, bueno y en el caso también del contrario, el Meliodas del rival, va a aumentarse tanto sus estadísticas ofensivas como va a reducir nuestras estadísticas defensivas. Entonces es un poco espada de doble filo el estar haciendo daño a una setup con este tipo de personajes. Entonces el drole enemigo va a cargar la ulti y eso me preocupa porque no sé si voy a ser capaz de hacerle suficiente daño. De hecho yo creo que no. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque no sé, me tiene que haber hecho paciencia. No lo entiendo. Me va a partir en dos, gente. En fin, vamos a ver qué tal. Sinceramente yo creo que me voy a estampar pero en general, pues bueno, vamos a intentarlo. Así que vamos allá, vamos a tirar todas las cartas de Meliodas y si sale mal, pues sale mal y nos echamos otra partida. Yo creo que va a salir bastante mal, así que vamos para allá. Pega bastante fuerte, ¿eh? Incluso con todos esos bufos de resistencia en el drole. Pero ya os digo yo que esta partida está sentenciada a morir. Fijaos, el capón que nos va a pegar es una auténtica sobrada. Vamos a verlo. Tengo miedo, ¿eh? Es que con todas esas bajadas de defensas es que voy a explotar. Es que voy a literalmente explotar. Se nos vienen las dos ultis, obviamente. Tengo curiosidad. Pues a ver... A ver, dentro de lo malo aunque no gane yo veis el potencial del equipo rival. Es exactamente lo mismo. O sea que... No me viene del todo mal perder... What the fuck? ¿Tampoco pega? Vale, importante esto también. En el caso de encontrarnos con un mirror este hombre lo está haciendo muy bien este señor lo está haciendo muy bien es interesante pegarle a Melascula. ¿Por qué? Porque si no le... ¡Hostias! Nos ha salido increíblemente bien, ¿vale, gente? Por suerte nos ha dejado muy, muy, muy poquita vida en Melascula y esto significa que no ha saltado su pasiva. Al no saltar su pasiva vamos a tener un par de turnos con los cuales vamos a estar sobreviviendo a no ser que se cargue a Melascula que también es importante eso. Hay que tenerlo en cuenta. Debería haberme puesto el taunt. He troleado. Creo que he troleado. Maybe no debería haber pegado aquí y debería haberme puesto el taunt. Controle y petrificar también. Controle por si acaso. ¿Por qué? Porque si ahora tiene habilidades de área me muero. Buah, he troleado. Creo que he troleado, gente. Porque, claro, si se me muere Melascula creo que la pasiva de Melascula obviamente desaparece. Y eso es malo. Nah, nah, nah. He perdido, he perdido, he perdido. Obviamente, tened en cuenta que no estoy jugando bien a los personajes. Tened en cuenta que no he jugado nunca esta setup. Con lo cual, pues bueno, lo más normal es que la trolee. Pero bueno, ya veis el funcionamiento del equipo. Súper, súper interesante. Lo que más me ha llamado la atención es el hecho de que me ha pegado muy, muy, muy poquito la ultimate de drolee. Tenía que haber petrificado a Meliodas. Es que soy un troll. ¿Por qué no he petrificado a Meliodas? No lo entiendo. No lo sé. En fin, no me hagáis mi caso. Nos echamos una partida más. Y ya veis que el equipo funciona como, vamos, de locos. Obviamente, insisto, el mejor de los casos es estar poniéndonos constantemente los towns de drolee para que así la pasiva de Meláscula salte el drolee en el caso de que tenga que saltar. Y así, pues bueno, poder seguir poniéndonos towns y poder seguir haciendo que el rival pegue a un objetivo que no va a morir. Aquí, pues obviamente, nos han dejado muy, muy poquita vida a los dos, tanto a Meláscula como a Meliodas. En el caso de que no hubiese sido así, yo creo que hubiese salido bastante bien. Aquí vemos otra alternativa que esta no la he probado por ningún lado. Estamos viendo un equipo bastante raro por aquí, por lo menos para mí. Yo creo que es algo bastante aleatorio. Pero oye, tampoco pasa absolutamente nada. Ver este tipo de cosas de vez en cuando también nos viene bien para lo que es enterarnos de lo que nos vamos a encontrar por aquí. De hecho, tengo curiosidad por ver cómo funciona contra este, contra esta rosa. Porque ya sabéis que esta rosa es bastante molesto. No he robado cartas de Meliodas, eso es malo. Pero bueno, tenemos un petriforio, de nuestro querido amigo de Role. Así que vamos a ver qué tal funciona. Oye, ¿me dejas mirar al rival? Gracias. Pues nada, gente. Yo creo que ya hemos perdido. Pero ¿por qué? También hay que tener en cuenta que tenemos en contra el mandamiento de... Oye, ¿qué pasa? Estoy quedando muy mal. Que esto no puede quedar así. Es que me voy al lobby, que me voy al lobby, que está súper bufado ya. ¿Droles sobrevive? Tengo un taunt, eh. Kamichigiri, dice. ¡Ay! Soy malísimo videojugando a este videojuego. Soy realmente malísimo videojugando a este videojuego. Voy a dejar por aquí las partidas porque tengo clarísimo que si está funcionando mal es porque tengo poco superawake en hecho en mis personajes. Con lo cual, voy a explicaros cuáles son las alternativas al equipo. Obviamente, todos deberían ser mandamientos. Podéis utilizar la mayoría de los mandamientos que se os ocurran. Acabáis de ver una setup que me ha partido el culo en dos. Obviamente, también hay que tener en cuenta que se le ha juntado una carta a Meliodas y ha podido rushear ulti al salir segundo. Con lo cual, pues bueno, digamos que ha tenido bastante suerte pero oye, me ha ganado y hay que tenerlo en cuenta. Podemos utilizar a ese Glocks que también es muy pero que muy interesante para cerenar este tipo de setups porque obviamente lo que buscan es tirar las máximas cartas de Meliodas lo más rápido posible. Al llevar a Glocks hacemos que le bajen ese tipo de estadísticas ofensivas con lo cual está bastante bien. El Starossa también puede ser interesante pero los cambios en los que yo más seguro estoy sería o cambiar a Drole por Derieri Azul que es una carta también muy pero que muy interesante que es capaz de quitar ventajas con lo cual en este metagame podría ser interesante que también se mete Taunt con lo cual va a ser capaz de recibir los golpes por Meliodas y así que Meliodas se esté bufando cada vez más y aparte también muy pero que muy importante quita las ventajas esto también es muy decente teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar contra este tipo de setups ¿no? El Meliodas va a estar chetao el Escanor de Wan va a seguir estando por ahí con lo cual quitar las ventajas ya sea de los escudos de Lidiosa de los Escanor ya sea de las pasivas del Meliodas es más que interesante así que muy pero que muy decente esta Derieri Azul puede ser una incorporación al equipo perfecta y no descarto en probarla en futuros vídeos ya os digo que con esta setup y con setups similares tengo intención de traeros bastante contenido y por último Yo a Melascula la dejaría ¿vale? Yo a Melascula la llevaría sí o sí aunque bueno podéis sustituirla por otro tipo de cosas pero a mí me gusta mucho a mí personalmente obviamente ya cada uno que haga lo que quiera y por último en el caso de que mantengáis a Drohle en lugar de llevar a Celdriss también podéis llevar a Derieri Verde que obviamente también es una incorporación bastante decente no le tengo hecho el Super Awakened pero básicamente perdón haría exactamente la misma función que nuestro querido amigo Celdriss pero siendo el elemento verde que no es que sea mejor pero en general pues bueno con una ultimate quizá algo más bueno es que la ultimate de la Derieri Verde tampoco es que sea relativamente importante aquí la tenemos vamos a echarle un ojo porque no me acuerdo cuál era su habilidad secundaria pero como estáis viendo por aquí la habilidad principal con su mejor vez de movimiento definitivo es exactamente lo mismo que buscamos con Celdriss y básicamente la habilidad secundaria daño de todos los enemigos y rellena bueno es una rusheadora de ultimate que en general está bastante bien su pasiva ningún enemigo puede rellenar el medidor de movimiento definitivo al mover las habilidades esto también nos puede venir bastante bien de hecho habríamos contereado bueno claro no porque no estaría en el campo a priori pero en general nos puede venir bastante bien en puntos situacionales con lo cual esta Derieri también sería una incorporación quitando al Celdriss rojo a tener en cuenta con lo cual estas serían las incorporaciones o los cambios que podría hacer yo con este equipo cada uno insisto que pruebe los que quiera pero esto ya me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios insisto traeré más contenido sin ningún tipo de duda sobre esto ya cuando las cartas estén maxeadas y demás en cuanto al link de Meliodas yo creo que el más interesante es Estarosa de hecho una de las razones por las que no me gustaría meter a Estarosa en el equipo es porque la cantidad de daño crítico que te da Estarosa con el link es una auténtica barbaridad como estáis viendo Celdriss te da robo de vida pero es que Estarosa no me voy a dejar mirarlo Estarosa te da daño crítico no lo puedo mirar vamos a quitarlo y lo vemos me he roto el equipo pero como veis por aquí te da daño crítico te da un 23% de daño crítico y es una completa locura nada más me han partido la cara dos veces pero esto no va a quedar así tendréis más contenido y ya os digo yo que este equipo es una locura no sé si lo suficiente para acabar con Scanor The One sobre todo en Elite en Elite entiendo que Scanor The One pega demasiado duro pero oye me mola un montón nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de 7dlis y 6granclos y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!